Llega una nueva edición de cambios y como ya es costumbre, en ella se abordó un tema de interés, un tema de vanguardia, un tema de salud que está afectando a la población en esta temporada invernal, las enfermedades respiratorias. Expertos de diversos ámbitos relacionados a dichos padecimientos emitieron recomendaciones para generar cambios que ayuden a evitar riesgos mayores al contraer estas enfermedades. Y llamar nuevamente a la población a estar al pendiente de los cambios climatológicos, estar bien abrigados, a cuidarse de la contaminación, llamarlos a vacunarse, a no automedicarse en caso de síntomas persistentes, fiebre que no se quite, mucho dolor en el pecho, mucha falta de aire, ruidos raros con la respiración. Una tos que no se quite en el transcurso de dos semanas, flemas espesas, con sangre verdes, hay que acudir al especialista, no automedicarse ante esos casos porque eso se podría complicar. Los cambios climáticos son otro factor que genera que las enfermedades respiratorias incrementen. Ante esto, los especialistas invitan a que la población esté pendiente de las condiciones meteorológicas para que tomen precauciones. Ya mencionamos que va a haber días en que se vamos a tener descenso de temperaturas, otros días que van a ser más cálidos, entonces pues los invitamos a que estén al pendiente para saber pues qué te vas a poner, ¿verdad? Si va a estar haciendo calor, si va a estar haciendo frío, si se va a presentar quizás alguna lluvia ligera, pues llevar tu paraguas. Si hay alguna inversión térmica fuerte que está generando esta concentración de contaminantes, pues llevar siempre tu cubrebocas para evitar pues estos daños a la salud. Al hacer cambios se buscan alternativas y para aquellos que prefieren lo natural ante las enfermedades respiratorias, también existen recomendaciones. Cuidarnos de estar bien abrigados, el tomar cosas calientes, evitar cosas frías y cosas de prevención en ese sentido podrían ser también cosas de manejar como algunas cosas de arbolar, como estar en lugares contaminados que haya mucho humo o cosas así. En esta temporada invernal hay que hacer cambios en nuestros hábitos, en nuestra vestimenta y en nuestro cuidado personal y para hacer cambios hay que generarlos. Telediario Andrea Manso.